El Eja Hermano Sol de Villa Milena, sucesora de la Gran Colombia, abuelo materno, sucesor del Paso, Pasta en Agropecuaria, San Pedro en Alcalavalle y Monta Silvio Sierra, con el 2, Manantial de los Alpes, El Eja Hermano Sol de Villa Milena, conquistadora de los Alpes, abuelo materno, conquistador de la Palomera, Pasta en San Felipe, Nibaguey, Monta Duvianca, David, con el 3, Canterana de Villa Marcela, El Eja Elegido de la Virginia en Barranquillera, abuelo materno, hechicero de pescadero, Pasta en Villa Marcela, en Sopo, Cundinamarca y Monta Francisco García, con el 4, Faraona del Refugio, y la hija de Onix en Cristal, abuelo materno, faraón de la Gran Dinastía, Pasta en la Fortaleza, en Rovira, Tolima y Monta Luis Gómez. Con el 5, Flor Mística del Central. El Eja del Cónsul de la Gran Dinastía, en Evocación, abuelo materno, mensaje, San Esteban, Pasta en 2R, en Rozo Valle y Monta Yoni Saza. Con el 6, protagonista de Campo Alegre. La Hija Discípulo de la Luisa, en Taconera del Imperio del Sol, abuelo materno, hermano Sol de Villa Milena. Pasta en Nueva Esparta, en Ibagué y Monta Jaime Linares. Con el número 4. El número 4 corresponde a Faraona del Refugio. Registro Certificado de Azocatol, edad, 60 meses de color castaño. La Hija de Onix, en Cristal, abuelo materno, faraón de la Gran Dinastía. Criador, Fernando Fajardo Yepes. Propietario, hermano Augusto Castro. Pasta en la Fortaleza, en Rovira, Tolima y Monta Luis Francisco Gómez. Realizando su presentación individual, Faraona del Refugio. Realizando su presentación individual, Faraona del Refugio. Registro Certificado de Alib billion. con el número 5 el número 5 corresponde a flor mística del central registro certificado de asdecalda edad 59 meses de color moro el eje del consul de gran dinastía en evocación abuelo materno mensaje san esteban criador agropecuario central propietario 2R pasta en 2R en rozo valle y montañón y sasa realizando su presentación individual flor mística del central un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Una bonita competencia del campeonato de la yegua de la trocha. Indudablemente hay una yegua que es muy prototípica de este andar, una yegua bien colocada en su cabeza, de una conformación fenotípica hermosa, de una seriedad y una serenidad y un ritmo. Ponga movimiento la yegua número 5 si es tan amable, la yegua número 5. Fíjense la suavidad de esta yegua, la elevación de su anterior y posterior, el ritmo, la cadencia. Esta es la yegua gran campeona de la feria. Le sigue otra yegua, la yegua número 4, es una yegua de buena cadencia, de buen ritmo, pero no tiene la colocación y el porte de la yegua número 5 y al mismo tiempo la agilidad y la sonoridad de la yegua número 5. La yegua número 4 es la campeona reservada. La yegua número 3, una buena yegua, rítmica, de buena cadencia. Esta es la primer finalista, la yegua número 3. Ponga movimiento la yegua número 2 si es tan amable y la yegua número 1 si es tan amable. Hay una yegua de mayor armonía, de mayor cadencia, una yegua de mayor línea de trabajo, de mejor centro que es la yegua número 2, para ella el segundo finalista y la yegua número 1, una buena yegua. La yegua se nos escogó en varias ocasiones y en la prueba individual dio bastante ventaja. La yegua número 1 es la del tercer puesto. Así que la calificación fue declarada como gran campeona, flor mística del central. La hija del cónsul de gran dinastía en evocación, abuelo materno, mensaje San Esteban. Criadora agropecuaria del central, propietario 2R, pasta en el criadero 2R en Rosso Valle y monta John Isaza. El campeonato reservado es para faraona del refugio. El heja de Onis en cristal, abuelo materno faraón de la gran dinastía. Criador Fernando Fajardo Yepes, propietario germano Augusto Castro, pasta en la fortaleza en Rovira Tolima y monta Luis Gómez. El primer finalista con la cinta azul es para canterana de Villa Marcela. La hija elegido de la Virginia en Barranquillera, abuelo materno hechicero de pescadero. Criador y propietario Villa Marcela, pasta en Villa Marcela en Sopoco, Undinamarca y monta Francisco García. La cinta roja es segundo finalista para manantial de los Alpes. La hija hermano Sol de Villa Milena en conquistadora de los Alpes, abuelo materno conquistador de la palomera. Criador Diego Varona, propietario Paula Daniela Góngora, pasta en San Felipe en Ibagué y monta Duyanca David. Y cierra el marcador con la cinta amarilla de tercer puesto sucesora. La hija hermano Sol de Villa Milena en sucesora de la Gran Colombia, abuelo materno sucesor del paso. Criador Atenea, propietario Luis Alcides Gómez, pasta en Agropecuaria San Pedro en Alcalá Valle y monta Silvio Sierra. Felicitaciones. Bueno y el aplauso para la campeona reservada, faraona del refugio, pasta en el criado de la fortaleza en Rovira Tolima y monta Luis Gómez. Y el aplauso para la gran campeona, flor mística del central, pasta en 2R en Rosovalle y monta John Isaza. Felicitaciones. Vamos al campeonato en los caballos. Zafiro de Villa.